Buenos días señoras, señores, distinguido público Esta es la carrera de un ganorín de la RACE F1 2017 Bueno, vamos a ver como sale este experimento Es la primera vez que grabo y comento La carrera de ayer fue una carrera espectacular desde mi punto de vista Tuvimos de todo, hubo lluvia Es un detalle que cambia las carreras Las hace más interesantes Porque hay pilotos que van muy bien en lluvia Y no suelen ser los pilotos más rápidos en seco Fue mi caso Tuve una muy buena carrera Me divertí mucho Salí chorreando Nada más terminada la carrera tuve que ir a bañarme Porque había echado todo el líquido que tenía en el cuerpo Y bueno Vamos a pasar a comentar la carrera Como ya digo es la primera vez que lo hago Vamos a ver que tal, si gusta Y si es el caso pues haremos alguna que otra más así Comentada Y nada Esta es la vuelta de formación Tuvimos una muy mala clasificación Clasificamos el 14 como se puede ver Y bueno Le vamos a dar un poquito para adelante En los momentos menos interesantes Para que el vídeo no se haga muy largo Y bueno Vamos a ir comentando cada una de mis jugadas Vamos a darle un poquito para adelante a esto Vamos a poner el nombre de los pilotos Para que se pueda identificar a los pilotos más cercanos Y nada Esto comienza Comienza en breve O sea la salida Salíamos por la parte mojada ¿Vale? En la salida adelantamos a 100 fuego Que Iba muy bien en esta carrera la verdad Me sorprendió Estuvo muy competitivo Y lo típico Primera curva Incidentes Destrozos Una sangría total Piezas por todos lados Llegamos a la novena posición Se preveía lluvia para la carrera Pero Pero ya en clasificación Al final de la única Q que hubo Pues Secó Y la carrera se comenzó Y la carrera se comenzó en seco ¿Vale? Como se puede ver En el exterior del carril Había agua pero no había mucha Había un buen carril Así que Creo Creo que todos los pilotos salimos con 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 el slick Y Y bueno No había entrenado mucho la verdad Solamente entrené en el día de la carrera Por la mañana Estuve dando unas cuantas vueltas Todas fueron en lluvia No sabía como me iba a ir el setup Salí con setup de lluvia Mi compañero parece ser que tenía dos setups Tenía uno de lluvia y uno de seco Salió con el de seco Tenía a mi compañero justo delante Él estaba al séptimo Octavo Capitán América Y yo noveno Nos estábamos ya yendo Del grupo que teníamos detrás Y como se puede ver Capitán América no me opuso en mucha resistencia Lo pude adelantar Fácil No muy limpio Pero No todo lo limpio que se pudiera desear Pero bueno Nada Ya nos colocábamos séptimos Porque hubo algún que otro piloto Que tuvo que entrar a Tuvo que entrar a Boxe Y nada Aquí ya hubo un momento que Mi compañero Juan y yo Estuvimos persiguiendo a Ormi Vamos a darle un poquito para adelante A esto Claramente Nos íbamos Separando de los pilotos Que teníamos detrás Llevábamos un buen ritmo Aunque el Capitán América Nos estuvo aguantando un poquito Juan Aquí le tira Le tira el coche en la curva En la primera curva A Ormi Ormi comete un error Un error el solo No se llegan a tocar Y bueno Quinto Juan Sexto y yo Llevábamos un muy buen ritmo Se ve claramente como Nos íbamos distanciando De Ormi Y bueno Teníamos a Malder delante Era cuarto Vamos a hacer un pequeño repaso Ahora lo teníamos detrás Era muy rápido Era muy rápido Más adelante en el video Se verá como Termina dando los alcances Sexto Quinto Juan Malder cuarto Kurko tercero S de segundo Y Tuskin primero Que al parecer Se benefició Del toque en la primera curva Se salvó Hizo un gran hueco Y bueno Que tenía un buen ritmo Tenía un buen ritmo Porque al parecer Rodaba en En 37 En 1'37 Constante Era un Era un muy buen ritmo Vamos a volver A nuestras posiciones Nada Y aquí se ve Que Juancho y yo Llevábamos casi Casi el mismo ritmo Llevábamos muy igualados Aunque Parece ser que Juan Por el toque de la primera curva Tuvo problemas En el vehículo No le corría igual O no le agarraba Agarraba igual De un lado Que del otro Y yo lo tenía detrás Y le iba comentando Poco a poco La jugada Oye Juan Mira Te está yendo un poquito Largo aquí Un poquito largo allá Intenta mantener tu ritmo No te apures En ir a por Malder Y en principio Y en principio Parece que funcionó Nos íbamos acercando Muy poco a Malder Pero le íbamos ganando terreno El problema El problema era que Arán También nos iba ganando terreno Y Poco a poco Como se puede ver Cada vez lo teníamos más cerca Mi compañero en algún que otro sector Me iba frenando ¿Vale? Me iba frenando Es muy probable que fuera Porque tuviera un problema Con el compuesto Creo que lo degradaban En demasía Es posible que fuera Por el incidente De la primera curva Pero Yo no quería tampoco Tirarle el coche Porque no era tampoco Mucho más rápido que él Y Prácticamente me estaba centrando En En mantener mi goma Porque No sé qué pasa En las últimas carreras No Lo desgasto mucho Pero parece ser que En esta carrera No sé si el condicionante Fue la lluvia O El estado del De El grip que tenía El asfalto Pues Mantuve muy bien Lo que era la goma Y Pude estar casi todo Bueno Pude estar casi todo No Estuve toda la carrera Con un estado perfecto De goma Aquí nos pegamos Bastante a Juan No sé si fue este El motivo De que Arán nos pillara Pero Arán Siempre ha sido Siempre ha sido Más rápido que yo Y bueno De hecho Lo veis que estaba Allá ahí Estaba comiéndome El terreno A pasos agigantados Y Ya en la vuelta 8 Prácticamente Ya lo tengo encima Y como se puede ver Al empezar la 9 Prácticamente Ya lo tengo encima ¿Vale? Éramos un grupito Compacto Juancho Ragnator Y Arán Malder estaba Un poquito más lejos Había un pequeño hueco Pero Malder Estaba dándole A Kurko Kurko parece que Tampoco perdía De vista En SD Aunque le llevaba Un buen trecho Y Tuskin Iba en su historia Tuskin Iba dándose un paseo Nada Aquí ya tengo Arán pegado Arán es perro viejo En esto Y Intentó acojonarme En más de En más de En más de una curva Me asomaba al coche Por la derecha Por la izquierda Intentando que yo Cometiera algún error Pero no sé si es porque Iba centrado en mis tiempos En mis neumáticos O más centrado en el piloto De adelante Que en el de atrás Que tampoco le preste Mucha atención La verdad Y puede que eso Me beneficiara A la hora de no cometer Un error Ante los ataques De Arán Vamos a darle Un poquito para adelante Porque la carrera Al final tuvo Una duración De 36 vueltas Una hora de carrera Y a partir de la vuelta 16 Cambio Cambio lo que era La historia de la carrera Vale Aquí Arán Me quería meter Un poquito de miedo Ahí estamos Los tres Aquí no tengo intención De adelantar De adelantar Aquí lo que hago Es que me voy al interior Porque no sabía Lo que iba a frenar Juan Y no quería Que él me frenara A mí a su vez Si Si él frenaba Bruscamente Y claro Eso me hubiera facilitado El adelantamiento Pero en ningún momento Tuve intención De adelantar A Juan Su ritmo Era muy parecido Al mío Y Íbamos bien así Ahora que estuvo Estuvo pegado A mi culo En muchas En muchas Vueltas Vale Ahí casi Me mete el coche Es más Me quedo en el lado derecho Porque creo que Me ha metido Parte del coche Y no quiero No quiero cerrarle La puerta Porque muy probablemente Nos hubiéramos tocado Pero bueno Sale bien Sale bien Creo que él también Se asustó No fuera que yo Se fuera a meter El coche Pero Evidentemente Arán Era un poquito Más rápido Que yo Muy probablemente Llevará un poquito Menos de ala Y Y se me acercaba Bastante En algunos tramos Del circuito Se me acercaba Bastante Aquí intenta Meterme el coche Otra vez Pero Yo no sé Quién estaba más acojonado Si él o yo Ya digo que yo iba muy fijo En el piloto de adelante Porque sabía que era levemente Levemente más rápido Que mi compañero En algunos sectores No quería comérmelo Y por tanto No tenía mucha cuenta Del piloto que tenía detrás Sí Miraba por el retrovisor De vez en cuando Pero no lo tenía No lo tenía muy en cuenta Y a lo mejor Por eso no me No me asusté tanto Yo no sé Arán Hasta qué punto Pudo llegar A asustarse Con alguna que otra maniobra Pero Con alguna que otra maniobra De intento de adelantamiento Sobre mí Claro Pero Lo hizo muy bien Fue muy limpio Fue muy limpio Hubo Hubo varios intentos Por su parte Como se puede ver Pero fue muy limpio En todo momento No hubo toque De ningún tipo Chesco Chesco iba octavo Chesco no iba muy bien Chesco tuvo problemas No sé si por algún golpe O algo Tuvo problemas Malerio iba pegado A Kurko Sd llevaba Una buena distancia Sobre Kurko Y tú es que Lo he dicho Tú es que Iba paseando Iba mirando el país Trozos de coche Trozos de fibra En esa primera curva En esa primera fatídica Curva Bueno Aran había entrado Boxe Realmente no es el motivo No sé si fue que O cometí un error O O ya no tenía goma Pero bueno Eso nos dio vidilla Por detrás Despreocuparnos Bueno Aquí me dejó pasar Tenía poca goma Por lo que él me comentó Y bueno Ya me había colocado En quinta posición Saliendo el 14 Juan saliendo el 12 Estaba el 6 Vamos a darle un poquito Para adelante a esto Porque Aquí no hay mucha chicha He de comentar Que bueno Que yo no tuve Problemas con los doblados Hubo Hubo bastante doblado Pero He visto el vídeo De Rubio Muy buen vídeo Por cierto Como siempre Aquí se ve Que ya empieza a llover En la vuelta Me marca a mí la 17 Y Lo que estaba comentando Parece ser que En el vídeo De Rubio Pues se oye A Tuskin y a Curco Quejarse de los doblados Parece ser que Si tuvieron Bastantes problemas Con los doblados Con un tal Bigger Blue Puede ser que hubiera Un problema En este circuito Con el tema De la bandera Vale Yo no lo puedo saber Porque yo no fui doblado Y por tanto No me aparecía la bandera Pero si es verdad Que cuando se ve El vídeo De Cuando se ve El vídeo De De Rubio En los paneles Que te avisan De bandera Estando pegado A los coches De delante Tuskin Curco Pues no se ve Que se ilumine No se ve Que se ilumine Es posible Que hubiera un problema Con las banderas aquí Pero Los doblados Que yo tuve Delante Se me apartaron Bueno Aquí yo aprovecho Sigo rodando Con la Con el compuesto De seco Con los slick Me coloco tercero Porque hay pilotos Que han entrado Auxes a cambiar De neumático Pero mi neumático De momento Si se va comportando Bien Toybonen y Chesco Creo que Entraron a cambiar Neumático Creo o no Entraron a cambiar Neumático Seguramente Porque Un poco más De vuelta Vuelta y media Me pillan Sin ningún problema Yo voy con cuidado Pero Se me va comportando Bien No se que hacer Si entrar o no entrar En esa vuelta Decido no entrar Decido seguir tirando Porque Si estaba lloviendo Pero tampoco Estaba lloviendo Tan fuerte Me pasa que Estábamos al 22 o 25% De De lluvia Pero ya aquí Evidentemente Se ve que Toybonen Con neumático De lluvia No se con cual Si con intermedio O con el de lluvia Pues Se me pega Se me pega De tal manera Que En esta curva Me da un toque Innecesario Que podía haber Llevado al traste Mi carrera Y aquí Ya es cuando Decido entrar Iba a segundo Hacemos la parada Y bueno Parece que Alupark Era un rival Lo adelantamos En la parada De boxe Y salimos Cuarto Con neumático De lluvia Todas Las prácticas Que yo había hecho Que habían sido Todas en lluvia Me di cuenta Que para mi Eran mejor Las de lluvia Había muchos pilotos Que preferían Las intermedias Parece ser que Les iba mejor Con intermedias Pero yo Decidí Ir con los de lluvia Porque a mi Me iban moviendo Los de lluvia Agarraban Y no las desgastaban Exceso Así que Realmente Me iban muy bien Pues nada Estamos un poquito Más allá Del ecuador De la carrera Por detrás Tenía a Curco Y por delante Tenía a Mader Y SD Que tenían Tenía en su Tenía en su Pelea particular Tuskin A lo suyo Se metió Un carrerón El chaval La verdad Y Aquí está Sienfu Algún problema Ya tuvo que tener Pero la verdad Que he corrido Muy bien Ayer Me sorprendió Desde la carrera Anterior Un saltito Me sorprendió Aquí está Aquí está Mi compi Estoy dando Con Yuma Otro hueso Duro Aquí van Aran y Curco También Dándose De palo Lluvia 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 Vamos a darle Un poquito Para delante A esto Bueno Lo dicho La carrera Duró 36 Vuelta Creo Que fue Tuskin Eran alcanzables No era el objetivo Pero me di cuenta Que iba Muy bien Yo iba Muy bien En Lluvia De hecho Ahí se ve Como le estoy Apretando la caquita Un poquito Y ahí está El error De SD Ahí está El error De SD Que fue El que propició Que subimos A la tercera Plaza Aquí le estoy Pegando Un ataque A Malder No esperaba Estar Lullando Con Malder Porque Malder Es un Muy buen Piloto También Intento Que En esta Primera Curva Pero Me voy Un poquito Largo Lo mismo Que ha pasado Harán Un par O una Vuelta Antes Y nada Vuelve Malder A recuperar Su Plaza Aquí le vuelvo A enseñar Otra vez El coche Un poquito Pero Malder También Es un Piloto Frío Y Sabe Lo que Hay No No es Fácil Asustarlo Pero Iba Más Rápido Que Él No sé Si Él Tiene Algún Problema Con El Compuesto O La Lluvia Le daba Problemas Más problemas De los Que Me Daba A mí Estamos En la Vuelta 24 Recuerdo Que Estaba Dándole Al DRS Como Un Loco Y Le decía Coño ¿Por qué Coño No se Menciende ¿Por qué Coño No se Menciende Claro Había Lluvia La carrera Había empezado En seco Y ahí Se podía Dar Pero Claro Desde que Pasó La La Carrera Lluvia Evidentemente Se anula El DRS Y no Vaya Cuenta Del detalle Enfrascado En la Batalla Que tenía Con Malde Ahí Cometí Un error Había hecho Un paralelo Pero Entré Un poquito Colado Me Cogió Un poquito De distancia Pero Volví A recortársela Otra vez Evidentemente Era más Rápido Que Él Aquí tenemos Un doblado Y aquí Le meto El coche En el interior Malde El perdido Seguramente Algo de adherencia Puede ser Que por el piloto Doblado Por First Captain O First Captain Como que Real Y Y nada Me coloco Segundo Creo que Aquel era Jesco Y parece ser Que hasta Le voy sacando Algo de distancia Pero bueno No mucho Tampoco Lo tengo ahí No sé Si es que Me estaba Reteniendo Si realmente Es que tenía Algún problema Pero Cuando me coloco Segundo Veo que Tampoco me distancio Mucho de él Lo tengo ahí Otro doblado Como digo Yo no tuve Ningún problema Con los doblados Ninguno Meto ahora Entre Malder y yo Pero Malder También se lo quita Se lo quitó Con facilidad Mi primer error De toda la carrera Aquí Malder Casi se me empareja Y casi me mete El coche En esta En esta En esta En esta arquilla Un sitio Muy peligroso Para adelantar Pero bueno Si ves que El de delante Ha cometido un error Y ves que Le puedes dar Alcance Normal que se te tire Había un leve carril No se si fue ese El problema Pero aquí Cometí un error Tontísimo Aparte de que No tenía el embrague Automático Llevar un coche Con marchas En secuencial Se me caló Se me paró Tuve que ponerlo En marcha Poner el neutro Para darle para atrás Y arrancar Y bueno Perdí la posición Con Malder Nada Estábamos en la vuelta 27 ya Y bueno Como sabía Que era algo Más rápido Que Malder Pues bueno Me pongo a intentar Darle casa Otra vez ¿Vale? Como veis Fisk Capitán Me dejó Me dejó pasar O sea Yo no tuve ningún problema Con los doblados Tenía SD detrás Pero No era No era más rápido Que yo Me despreocupé Totalmente de él Aquí Curco Me facilita El adelantamiento El doblaje Vuelvo y repito Yo no tuve ningún problema Con los doblados No sé si era un problema general El de que Los pilotos No vienen las banderas O las luces Para ser doblados O le ocurría Solamente a algunos pilotos O también puede ser Que el Big Blue Al ser nuevo Nuestra comunidad Pues A lo mejor No sé Que no se fijara mucho En el tema de las banderas ¿Vale? Porque parece ser Que un par de pilotos Tuvieron problemas con él Nada que no se pueda arreglar Los errores Los cometemos todos Ahí estaba mal Al final de la recta de meta Le iba recortando Pero no era suficiente ¿Vale? Ya estamos en la vuelta 31 No sé realmente En qué tiempo De carrera Estábamos Pero Pero como ya digo La carrera Era una hora Y Se dieron un total De 36 vueltas Ahí ya veo a Malder Creo que es Malder Malder, eh Le iba alcanzando Pero Creo que vuelvo a cometer Otro pequeño error Me voy a ir A ir con alguna curva Creo que Y a partir de ahí Desisto de ir a por él Ahí pise un poquito La hierba No tengo en delante Todavía Estos que aquí Va su historia 100 fue 100 fue Y va décimo De un total Creo que De 18 pilotos De 18 pilotos Vuelvo remito Me sorprendió Su carrera Ha mejorado Bastante No sé cuál Ahora ha sido El motivo Si es que Se está tomando Ya las pastillitas Que le toca Cuando le tocan Pero Desde la carrera Anterior Ha mejorado Se ve que voy Voy alcanzando A Malder Pero no Ya no hay tiempo Aquí se ve todo La mal De Big Blue Parece ser Que sin ningún problema Ahí cometió yo Mi error Ahí cometo Ya mi error Y aquí está No me salgo Un poquito Me salgo Bastante Y ahí Ya desisto Ya de ir A por Malder Ya no tengo Opciones Yo masaba Iba a cuarto Ese de quinto Me compie Iba a sexto A lo par séptimo Salzo octavo Al al noveno Y cienfudécimo Dentro de los puntos Todos Curco decimos Primero Tuvo muchos problemas Estoy con el Decimo segundo Decimo tercero Ormi Decimo cuarto Capitán América Big Blue Decimo quinto Decimo sexto Phil Captain Chesco había abandonado Y Jaquel Nada Tuskin iba dando Su vuelta triunfal Parece ser que hubo Algún que otro problema Tuvo algún que otro problema Porque aquí Aquí se ve Una de sus salidas Puede ser que fuera por neumático Ahí se ve que fue el solo Me di cuenta Porque en carrera Malder y yo Nos acercamos un poquito A él Vale Aquí va Malder ya también Totalmente tranquilo Ya no No tenía opciones De atacarlo Aquí Phil Captain Se aparta como puede Una zona muy mala Para dejarse doblar La verdad Y bueno Yo también iba Yo también iba Bastante tranquilo Sabía que no tenía opciones De pillar ni a Malder Y tampoco tenía opciones De que me pillaran a mí Tampoco tenían Ellos Los otros Los que me seguían No tenían opciones De pillarme a mí Bueno Vuelta Trigésimo sexta Dejó de llover En las últimas vueltas En las tres Dos Tres Cuatro Últimas vueltas Se veía un carril Bastante definido Pero Mineumático De lluvia Iba muy bien Me parece que acabé La carrera Con un sesenta Y pico por ciento En la rueda delantera Iba muy bien La verdad Y nada Y aquí se acabó Aquí se acabó La carrera En la vuelta Treinta y siete Para mí Al comienzo De la vuelta Treinta y siete Al final De la treinta y seis Me divertí mucho Tuve Unas muy Grandes Peleas Con Arán Y con Y con Y con Malder La verdad Que no sé Si No sé Por qué habrá sido Entrené poco Creo que tiene que haber sido El tema de la lluvia Y El tema de la lluvia Y el seta ¿Vale? Es la primera carrera Después de mucho tiempo Que no desgasto Tanto el Compuesto Delantero Que tenía graves Problemas con él Yo creo que la combinación De ambos factores La lluvia Y el tema Del desgaste Pues Me hizo quedar El tercero También es verdad Que hubo un grandísimo Incidente En la primera En la primera curva Que bueno Que dividió Un poquito Los grupos Dividió un poquito El grupo compacto Que había en la salida Se hicieron varios grupos Y bueno Tuvimos también Mucha suerte A la hora De hacer nuestra parada Porque Mi compañero No tuvo tanta suerte Paró Antes de que empezara a llover Y justo Casi justo cuando salió Se dio cuenta De que llovió E intentó aguantar Pero no Intentó aguantar Porque hubo un momento Que parecía Que iba a dejar de llover Pero No Bajó un poquito La intensidad Después volvió a subir Y ya se quedó ahí Hasta las dos o tres Últimas vueltas Que dejó de llover totalmente Y bueno Mi compañero tuvo que volver Haber entrado O sea otra vez Simple y llanamente Por el hecho De tener que volver A cambiar la coma Yo tuve suerte Yo Estaba con seco Cuando empezó a llover Vi que fluctuaba un poquito El tema de 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 la lluvia Más o menos Pero Aguanté lo justo Para cambiar Y solamente tuve que cambiar Una vez Y nada Y esta fue la carrera Muy buena carrera La verdad Pues eso Lo que se ve aquí Tasking Mulder Yo mismo Yuma Saba SD Juancho Aran Charles Alupar Curcos Y en fuego Que al final Terminé Nuevísimo Primero Le faltó Ahí Para pillar Un punto Bueno Un punto No El punto De haber acabado Si lo ha pillado Pero El punto De carrera Y Estoy viendo Enormir Capitán América First Captain Y de ahí Para abajo Pues Abandono